Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata, Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera, en AgroRadio. La agricultura bien contada. COESPAL espera que los planes nacionales de la PAC incluyan ayudas directas a las frutas y hortalizas. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Miguel Fernández, gerente de COESPAL. Bienvenido a AgroRadio. Hola, buenas tardes. Luis Miguel, desde la asociación, ¿consideráis importantes esas ayudas para acceder también al cumplimiento de los llamados ecoesquemas? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de ayudas directas para el sector, hablamos de que entramos en un régimen donde también nos abre la posibilidad de acceder a ayudas por implantar ecoesquemas en nuestra agricultura. Algo que creemos que lo llevábamos haciendo desde hace tiempo, y aquí sería el reconocimiento económico, además, a las buenas prácticas agrícolas que se vienen manteniendo en el campo almeriense de hace muchos años. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad de oro para que una vez por todas, la fruta y hortalizas entre en la PAC y en el régimen de ayudas, cosa que no ocurre, o tenía que haber ocurrido, mejor dicho, en el 2014, donde la Unión Europea dio esa posibilidad, y donde muchos países productores, comerciadores de fruta y hortalizas europeos, como Francia y Italia, accedieron a ese régimen de ayudas para su fruta y hortalizas. Y en España no se ha dado, aunque hemos luchado mucho a través de cooperativas, a través de FEP, hemos luchado mucho para que resulte así, pues nunca ha entrado la fruta y hortalizas en ese régimen de pago directo. Ahora es una oportunidad, porque ahora el Ministerio sí tiene intención de gastar en los planes estratégicos a la fruta y hortalizas, en los planes estratégicos de la PAC. Como sabéis, la nueva PAC, que empieza en el año 23, le da un protagonismo muy importante a los países miembros, y en ese sentido creemos que el plan estratégico que se tiene que desarrollar durante este año, en España, para la PAC, entre las frutas hortalizas de pleno derecho, el acceso al régimen de pago directo, y con eso también, con lo que eso conlleva también para la ayuda a la vacación. Si volvemos a la vista atrás, otros países miembros de la Unión Europea han contemplado ese régimen de ayudas directas para las frutas y verduras producidas en sus países, una circunstancia que no ha pasado en España anteriormente, por lo tanto, ahora que es la ocasión para igualar esas posibilidades, para acceder a estos fondos, ¿no se debe desaprovechar? Claro, por supuesto que no. Es decir, que no podemos estar, digamos, en un contexto de diferencia competitiva dentro de la Unión Europea, que ya, por ende, lo estamos sufriendo con las competencias reales de la oferta de países terceros. Aquí lo que se trata es de, de alguna manera, amortiguar la bajada de las márgenes tan grandes que tiene una horticultura. Nunca hemos necesitado una ayuda para mantener la renta de nuestra horticultura, pero las márgenes están cada vez bajando a más. Y esto, aunque sea poco, pero algo ayudará, ¿no? Y si creemos que tenemos nuestro derecho, incluso, como dijo nuestro presidente, en un artículo que escribió hace un par de meses, también apoyando al Ministerio para que las frutas totalistas entran en este régimen directo de ayudas, las frutas totalistas también son hijas de Dios. Así que no estamos hablando de que la renta vaya a suponer el 40, el 50, el 60% como puede ser esta ayuda en otros cultivos excesivos como la oligada o los cereales. Estamos hablando que va a ser muy, muy, muy pequeña, pero todo ayuda y creemos que tampoco va a disminuir en exceso el porcentaje que se vaya a recibir el resto de cultivos. Por lo tanto, creemos que es de justicia reclamarlo y por eso también desde Caspal pedimos a nuestra comunidad autónoma, a la Junta de Andalucía, que apoye la idea del Ministerio de traer los planes estratégicos a la Junta de Hortaliza y que se haga cargo de la necesidad que tiene el sector de, por lo menos, mantener las mismas herramientas comerciales que tienen nuestros países también productores de la Junta de Hortaliza Europea. Habrá que esperar también cómo se desarrolla su normativa en los planes estratégicos nacionales. Desde Caspal se valora también la continuidad de las condiciones de manera general, los fondos operativos con la posibilidad de ampliar sus programas operativos hasta siete años, con los mismos porcentajes de ayudas y sin limitación presupuestaria. Así es, como tú lo has dicho, exactamente así. Es decir, que nosotros creemos que la Junta de Hortaliza para la Junta de Hortaliza es continuista, la Pública Guerra de Común para la Junta de Hortaliza y aunque mantenga, digamos, ese mayor protagonismo para los Estados miembros de esos planes, como he dicho anteriormente, lo que es importante es que no quiere tocar la ayuda a las organizaciones de productores frutas hortalizas, que la intensidad de la ayuda en la OPFH va a seguir siendo la misma, el 50%, que prima, además, que se hagan asociaciones de OPFH, como la nuestra, la Proa, con más potencia y con más intensidad para poder acceder o poder afrontar a inversiones colectivas que sean importantes para el sector, promoción, gestión de residuos, gestión de crisis, etcétera. Yo creo que eso es tan importante. Y, además, cuando tú no solo puedas cometer inversiones a tres o cuatro años, sino que puedas cometer inversiones a través de tu programa operativo, incluso a siete años, también es positivo, ¿no? Al no haber una limitación presupuestaria, quiere decir que cualquier OPFH que quiera ser reconocida o quiera hacer un programa operativo, no va a tener ningún problema, no va a haber límite. Va a haber dinero para todas las OPFH, para todos los programas operativos que presenten todas las OPFH que haya en Europa, con lo cual es una buena noticia. Y por eso siempre, desde Gaspard, animamos que las OPFH que tenemos se vayan haciendo más grandes, se vayan fusionando y vayan gastando el máximo de dinero, los máximos recursos, para ser más competitivos que, al fin y al cabo, los objetivos que persigue la opción común de mercado, la OPFH de frutas y hortalizas, que cada vez más competitivos. Y los puntos que juegan a nuestro favor, la aplicación del control biológico en nuestros cultivos, algo también compatible con los ecoesquemas diseñados por la PAC y que, bueno, al final, por lo tanto, la agricultura española, las frutas y hortalizas, ese régimen de ayudas directas, al final, para esos fondos, acceder a esos fondos, va a ser necesario. Claro que sí. Es que, además, cuando dice Europa, una estrategia de la granja a la mesa, reducir fitosanitarios, reducir fertilizantes químicos y hacer agricultura ecológica, bueno, pues es que eso es lo que está haciendo Almería desde hace 15, 20 años. Es que eso nosotros ya lo llevamos haciendo mucho antes de plantearse en Europa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, oiga, eso nos parece bien, pero queremos recibir también compensaciones para hacer las cosas bien. Igual que lo reciben otros cultivos, oiga, aquí estamos nosotros para recibir también ese dinero, aunque sea poco, porque lo estamos haciendo bien. Y desde antes plantearse esta estrategia en la Unión Europea, por lo tanto, yo creo que es de recibo y es de justicia reclamar esos fondos para la fruta naturalista española. Vamos al día también, pasamos de aquí, de reclamar esos planes estratégicos de la nueva PAC al Día del Cooperativismo Internacional. Se celebra el viernes, el próximo 9 de julio. Sí, vamos a poder ver ahí. Vamos a celebrar el Día del Cooperativismo, como hacemos todos los años, no sé si hay, no sé, no me acuerdo exactamente a la que edición es, si la 19 o la 20. Y, bueno, pues hacemos esta vez el municipio de Almería, haremos una rueda de prensa con el alcalde para presentar a los ponentes y en qué va a consistir la celebración del Día del Cooperativismo. Vamos a hacer la rueda de prensa el miércoles. Y, bueno, lo que queremos es un poco también poner en valor un régimen mercantil donde la vertiente social es cada vez más importante, donde la vertiente medioambiental también es muy importante y un sector, además, que, aparte de ser muy generosa en la generación de puestos de trabajo, también es muy generosa a la hora de reducir la riqueza que va generando nuestra agricultura. Por lo tanto, yo creo que ese día es un día de celebración y de celebrar eso, que el cooperativismo, hoy por hoy, en la agricultura, también en Almería, es la base del éxito que estamos teniendo en estos 50 o 60 años que lleva la agricultura en la provincia de Almería funcionando de la manera que está funcionando. ¿Se ha pensado desde un principio, en el día 9, o se había pensado en un día antes, algunos días antes y finalmente se ha tenido que quedar en el viernes? Sí, solemos hacerlo siempre el primer viernes de julio y este año por calendario, por medidas COVID, por poder hacerlo también el Maestro Padilla y todo, pues le hemos tenido que... Una semana, ¿no? Retrasado. Una semana más tarde, el día 9, entramos a las 11 de la mañana en Maestro Padilla y esperamos que venga mayor número de cooperativas, representantes cooperativas al evento y celebraremos junto con la consejera de agricultura, que ya nos confirmó a qué va a venir, y a nuestro alcalde de Almería, porque lo hacemos este... Es siempre una jornada, es un día de celebración que lo hacemos en directo, cada año lo hacemos en un municipio diferente de Almería, de la provincia, y este año hemos pensado de asilo también al municipio, a hacerle el municipio que no se hacía desde el 2004, 2005, creo que me acuerdo. Pues sí, ya era hora. Pues Luis Miguel Fernández, muchísimas gracias por estar y muchísima suerte en ese evento de este fin de semana. Muchas gracias a vosotros por toda la inclusión. Un abrazo. Un abrazo. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.